¡Ya me torcieron en la morida! ¡Ey cabrón, ¿está de estacionarte o qué? ¡Entra, viejón y sin salida! ¡Cándale a otra parte! ¡Ey! ¡Ya no nos estamos esperando a la Homer! ¡Cándalo atentivo! ¡Ey! ¡Se me miemble la cosa para los tres! ¡Ey! ¡Razen! Amigos, pues guache nada más amigos acá la raza se está poniendo algo balicona vamos a grabar unos cuantos tiktoks amigos que se va a poner bueno, la neta, ahorita viene un compa con una Homer y que un Mustang y unas 4 y si no sé qué pedo se va a hacer un despapalle se va a hacer un despapalle ¿Vienen en el taxi? No, eso viene al $159 imagínate que va el video ¿Que tiene? ¿Lo dijo él? ¡Lo dijo compa! ¡Dale! Dale, dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, ché, loco! Vienen tra... ¡Vienen traen, hermano! ¿Vienen más burras? Ajá. ¿Se equivocó? ¿Van a salir de... o sea? ¿Quién sabe que va a grabar? ¿Quién ve dos atrás? ¿Otra se metieron? ¡Una para Miguel! ¿Qué va a salir del mío? ¡Sin modo! Va a salir todo sin censura, loco. ¡Eh! ¡No me aborres de la Homer! ¡No! ¡Eso también va a salir todo sin censura! ¡Eh! ¡Va a YouTube naranja! ¿Qué es eso? ¿Eso es el pornú? ¿La página favorita de este vato? No, esto es para la página azul. ¿Dos patas? ¿Dos patas? Pues ahorita nomás estamos esperando unos compas, amigos, que van a venir. Y pues ahorita les vamos a seguir documentando todo este pedo. Se van a poner buenos los videos. Acá anda el chupirul con la bazooka y ya saben qué rollo. ¡Esta les sigo documentando! ¡Graban los tenis! ¡Ah, Simón, ven! ¡Graban los tenis! ¡Mira, guache nomás, amigo! ¡Graban los tenis de este vato! ¡Mira! ¡8 millones ahí en las patas! ¡No está maletín, no está maletín, naranja! ¡Llegó con maletín, naranja! ¡Mira el mano! ¡Mira el mano! Si, mamá, belicón. ¡Ay, yo tengo una como esa, mano! ¡Mira guardar! ¡Para que veras, los collares! ¿Dónde pa? ¿Cómo andas? Sí, va, porque te vean. Es todo. ¿De pasar de un surf a un h&m? ¡Sí, la cambié! ¡Te cambié la vida! ¡Sí! De pasar de un surf a un h&m. ¡Ah, perro, míralo! Si te vas a meter a jalar la carnicería Es que mira loco Acá dirá 8 millones de los patos Mira Si yo los trajería Yo le puse una bolsa Es puro contenido Este vato es payaso en el crucero Andamos de alucine Este vato es limpiados vidrios Este limpia vidrios Este vato es parrillero Ah es de queso Este es de queso Es melonita este vato ¿Y tu? Agua y drenaje Este es el responsable de porque no hay agua en Monterrey Porque no hay agua Porque no hay agua Agua y drenaje porque no hay agua Suelta el carro Ya me levanto Pues ahorita les vamos a seguir documentando Ahorita que lleguen los demás plebios Acá van los Los aparatones acá Nomás el vato en la fume Pues yo digo que no llegaron Ese vato nomás Pero este vato según es el que está hablando va Según dijo que ha venido Bueno amigos pues aquí viene ya toda la plebada Agua echa nomás para atrás Venemos en convoy Vamos de ver así Ahí están los dos Si hubiera aventado aquí hubiese pedo Pero me lo aventé allá en la calle Osea ya que pedo Es que no es para hacerlo aquí No es para hacerlo aquí Pero me lo aventé allá compadre Osea es calle osea cual es el pedo Es que no estas bien No quiero tener problemas No quiero tener problemas Si si osea no pero yo por eso lo hice allá Tampoco no queremos tener problemas Andamos bien Yo pensé que venían para acá también a hacerlo No de hecho veníamos a tomarnos unas fotos va y eso Pero osea si los molesto va osea Por como les digo me lo aventé allá el cerito No no esta bien No pero como quieras se te descontrola o algo Igual igual está con los niños No 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 todo esta bien No no pero Y al tiro también chavos se te descontrola De la parte No 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 Simón Simón no no esta bien Vamos a andar aquí como quiera tomando nuestras fotos y videos No la pierda lo vamos a ver Que si pues no vale ahora solo para tu y los levantes no tiene que hacer Simón Simón No esta bien Sobres 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 gracias Le va bien Eh pues como ves ya le damos aquí o que Ya no va a haber miedo Ya no han de haber marcado Ya no han de haber marcado No nos vamos No ya hablé ya hablé Si yo te dijeron eso nomas para quedarnos aquí para que no se agarre El miro bothered Hay una buta que hay la really la casa ¿Que lo gusta? ¿Cuál es médico? Que rolla common que rollas Iralos Yagan esta al frente loco Así como que in frente Como que lo vamos a entregarnos una cartazilla Sabes Aqui va a ser masええ Ya anda Amigos ahorita les vamos a estar documentando Todo este pedo vamos a grabar los tiktoks Y ahorita les sigo documentando Se los voy a mostrar Pues bueno amigos llegamos aquí a comprar Una carnita amigos Ya que pues vamos a ir a cotorrear un rato Ahí con el compa amigos con el que cayó Con la gomer y todo el rollo Ah Simón Aquí va el otro al agua Es donde tiene el agua Para el agua Para el agua Y luego que salga el tinte rojo Eso va a ser la muerte del patrón cuando me maten Así bueno Allí voy a tirar patrón en el agua Y que salga así El patrón nunca se va a morir Ah no 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 pues nada recita Aquí andamos con la pegada Y era nomás que se calaron Acá que nos abrió la puerta de aquí De la cinta acá Para pasarla chido y cotorrear Vamos a hacer una carnita Y nos va a poner bueno Que rollo loco A ver que te pasó Te vieron unos balanzos A ver unos balanzos Ese vato en el boxe Dijo Que rollo pa Te dieron en las nalgas Le llegaron Le llegaron Le dieron en las nalgas A ver pa ver A ver como se ve A ver A ver Que rollo pa Mira nomás Eh ya te hay un podrido Ese vato Ya te hay un podrido Aquí no neva loco Guacho Y nada más Donde andamos amigos Casi casi llegándole al cerro Mira nomás Cómo se ve la city pa allá Que chulada no Monterrey Que chulada va La neta Aunque no hay agua perrón Aunque no hay agua Pero mira nomás Ahí nomás Pues aquí vamos a andar Pasando la chida Ey este vato es de agua Drenada A ver si no lo hacen De pedo por el agua En el albergo Eh pues ahora Lulepipa No lo dejen salir No lo dejen salir Hasta que arregle el pedo Hasta que arregle el pedo No lo dejen salir al vato Saca el bazucón Saca el bazucón Saca el bazucón Vamos pues ahí nomás ¿Cómo ves mi macetita? El macetita El macetón Macetón loco Pregúntales que por qué maceta ¿Por qué maceta? ¿Por qué maceta? Me puso un pelote Para cuando te pinto el pelo Aquí está todo loco Me da un macetón aquí Traía de colores Y un arbusto ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? No me han podido dar nombre Ah que sí Eso es el chupirul Un cortecillo que se hizo Ah ya me dijeron La van a decir Ah ya me dijeron Es un chupirul Eh no sé por qué se me ocurrió Loco la neta ¿Qué significa chupirul? No sé Loco la neta Este vato es el pelos burra No sé por qué se me ocurrió No se me ocurrió no le movia no le movia le dicen el susto fue que yo no pudo hombre se lo vio al tumbao el susto vino un dj vino el armado le puso un playlist le iba a tupar la moto para una pro vino el gato y como se trajo el equipo y todo nada cuánto cobró el gato no nada esto no cobró no más no más yo me toco ser el chef pero miren miren los pedacitos hay no más los compas acá nos van a dar un tour separate el niño dale dale ay y se ve incho en el video no 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 manches loco ya vienes el cartel ya vienes donde ves ese foquito por allá vivimos ahora vives aquí vives miren vives miren ponte aquí te vas a ver por la luz chequen amigos las maravillas de dios ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, pues se ve hasta abajo No, no te subo Es que... Es un perro de guerra ¡Aviéntate! El compa se va a aventar de aquí en la alberca por 500 voltas ¡No! Demuestra que eres perro de guerra ¡Eh! Yo me aviento y hasta gratis ¿Cuánto? ¡Mil! ¡Mil! ¡Mil te avientas! ¡Mil te avientas! ¡Mil te avientas! ¡Mil te avientas! ¡Aviéntate tú! ¡Eh! ¡No te avientas ni por 5000! ¡Ni por 5000! ¡Me quiero vivir mi vida! ¡Tú aviéntate! ¡Aviéntate! ¡No hemos visto viral! ¡Aviéntate! ¡Mil te avientas! 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 ¿De dónde no llegas? Pues ya no tuve chance de despedirles el video amigos Pero pues espero y de verdad que les haya gustado Les haya hecho pasar un buen rato amigos Este... ¡Revienten ese botón de likes! Para seguir subiéndole más contenido como este Para más videos, más vlogs y todo el rollo amigos ¡Revienten ese botón de likes! Y pues nada amigos Yo me voy a despedir Yo soy Danny Universe Y... Esto no es un adiós Es un hasta la próxima ¡Chau!